Invitamos a Juliana Corrales a Sonson TV Noticias para que nos cuente la Agenda Cultural de la semana. Bienvenidos una vez más a la Agenda Cultural. Esta semana queremos contarles que en el Corregimiento de la Danta celebramos el cuarto festival de danzas, pitos y tambores. También queremos hacerles una invitación para que participen de todas las actividades que tenemos para la Fiesta de la Palabra. Y Nicola Alzate nos va a contar qué actividades se van a llevar a cabo durante esa semana. Entre el 18 y el 21 de octubre vamos a celebrar la novena Fiesta de la Palabra. Este año una semana cargada de muchas actividades dentro de las cuales lo que queremos rescatar son las prácticas de la lectura, la escritura y la oralidad. El día martes 18 tendremos el lanzamiento o la presentación de tres libros de tres autores sonzoneños en la Ciudadela Educativa y Cultural en Lago, en la Biblioteca Pública Miriam Correa Palacio a las 6 y 30 de la tarde. Para el día miércoles tendremos un recital poético con escritores invitados de la región y de la ciudad, quienes nos convocarán desde el arte de la poesía a un encuentro con el fuego y con las palabras. El jueves 20 de octubre que es el primer foro de literatura y oralidad del municipio de Sonzón. Allí tendremos la participación de invitados con propuestas bibliotecarias y editoriales de la ciudad, dentro de las cuales se destacan la Fundación Secretas para Contar, el Sistema de Bibliotecas de Medellín, las bibliotecas de Confama y la Red Departamental de Bibliotecas. Ellos contarán sus experiencias y nos permitirán generar redes de creación alrededor de las artes y de la literatura en nuestro territorio, no solamente en Sonzón, sino en toda la zona páramo. Este es un evento muy importante que también es financiado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia a través de un estímulo de fortalecimiento de redes de bibliotecas de los municipios. Para el día viernes 21 de octubre tendremos la clausura de la Fiesta de la Palabra, una toma poética que se titula Este Poema de Cenizas y Araúmo, la cual la realizaremos en la calle al frente de la Casa de la Cultura, Roberto Jaramillo Arán. Allí durante toda la tarde, entre las 3 y las 8 y 30 de la noche, tendremos presentaciones artísticas, una exposición editorial, contaremos también con dos eventos grandes durante esta tarde, el primero un recital poético a cargo de una poeta importante del municipio de La Ceja que se llama Marga López y un concierto de clausura a cargo de una agrupación de la ciudad de Medellín que se llama Señor Nada y Cheryl Data, quienes nos acompañarán y nos convocarán desde el área de la música y desde la poesía a encontrarnos con estas artes literarias, con la palabra que nos reúne, que nos convoca, que es punto de encuentro y que nos permite sobre todo relacionarnos con otros. Esperamos que estos eventos tengan una participación masiva de la comunidad, estos eventos van a estar también difundidos por las redes sociales de la Dirección Técnica de Cultura y pues esperamos verlos a todos por allá. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy en nuestra Agenda Cultural, vamos a una corta pausa y al regreso tendremos más información local y regional.